y de cuál arroz compraron del blanco y cuál es ese yo lo que yo lo sé que es del amarillo y blanco a mí me gusta más así el blanco pero mire yo lo veo calladito tienen hambre no no son quien quiere probar no quiere yo lo estoy dando a probar nosotros lo fuimos a agarrar como dijo la cara va a quedar full no apriete todos van arrevesados todos van arrevesados y apagó el huevo pues me que no es que está echando humo el refugio el refugio yo lo vengo a quemar ese saco me he dicho que tu deja la tomada este saco no lo vayas a quemar ahí vamos a llevar de esta de esta dije que una amiga suscriptora dije que le llamaron toma traguitos por traguitos por traguitos por no acabársela dice una de ellas y ya sabe la pata chingona la pata de elefante la pata de elefante las otras son más delgaditas pero te digo que con la mitad ya de esas con la mitad con la mitad bien en todo el día la lleve a la mitad pero es que no te la vas a beber de un solo miren yo conocí a una señora a una señora y a un señor y a un señor traguitos por traguitos ve todo el día traguitos por traguitos todo el día y nunca los van a ver y se echan a veces tres de ese pero pero ellos comiendo comiendo y pero como estos no echarmele llena no pero no pero es malo a mi me gusta ver que la gente tome pero es malo si es malo si es malo es malo para la salud si lo usted ya ha tomado pues dicen los doctores de que un traguito de esos purifica la sangre dicen los doctores dicen que eso es bueno tomar la enayuna es bueno tomar la enayuna pues la gente diabética dicen que es bueno para decir que rala la sangre dicen que dicen vamos a ver la rala si lo tienes rala te vas a morir atrás eh arre mi burrita no le dejes el burro porque ya sabes lavo todas las limones ya así como está el viento cuesta ahorita aprender el juego tenemos como una hora tal con el juego hay no lo podemos entender si en el sitio yo sé con que se prende que no el perfume ya le echamos ya le echamos pero como como los de los caros anda por eso como los de los caros no tienen alcohol mucho si yo les iba a dar del mio pero también es del caro así que mejor no ya la prenda pero ya la prenda y piensa que he salido al juego porque voy a echar el perfume ya le voy a echar un poquito para que sienta que huele a lo que es un perfume caro mujer refinada dice fina mujer fina dice con permiso regálenme uno de esos finos regálenme uno de esos finos alcohol gel yo de esos dos de 8 pesos me echo pero si echa y yo te llevo jajaja y yo hace nada no te confesas yo no me echo yo todavía tengo de las que me viven como no tengo no me echo ahorita ya va venir la nieveci El 11 parece que viene De mayo La niña Bessi La niña Bessi Saluditos Que nos va a traer el bume a todos Porque huelamos Así que yo quiero saludar a la amiga Bessi Gracias a Dios que nos venga a visitar Y de igual manera Quiero mandarle un, perdón Es que es un anuncio importante Permítanme Quiero mandarle un saludo a la amiga Gisela Y ella por si se recuerda Es la suscriptora que nos mandó Un regalito se recuerda con la niña Bessi A mí no? Es fue porque ni a Don Will A Don Will porque también Solo a las hembras parece que juega A todos a Don Will no más A mí no? A mí también Te recuerda la camisa gris que tiene Sí, esa le mandó Ella me la mandó a mí Una camisa gris a mí ¿Igualita a la mía? Ajá Esa ella me la mandó Ajá No le mandó ni a Don Will Porque fue que se le quedó Ajá, una mascarilla Fue William porque se le quedó Las camisas Yo quería mandar a Don Will también Y a la Yoshi Le mandó también Una camisa color rosadita Ajá Le mandó Entonces Y no canchito que nos dijo que nos repartieron Decirle a ella de que yo perdí el contacto de ella Porque en el teléfono En el otro fue que se me fue Y si ella puede ahí Si miras el video Allí ya está ya Vaya Don Will Ligero lo prendió Y ustedes que pagaron todo el tiempo Ahí ve ¿Eh? Que se ella puede escribirme Y el tapio fue a tres lejos Después que se el banco de el fue Ajá Que le escriba Porque allí necesitamos comunicarnos Sí, allí está el número de teléfono ya Activo Vaya, vamos a explicar algo De Chumelo Y Chonorri De Chonorri Que este Que aparece que Un amigo sucriptor Decía que Teníamos Guayito era la información Va Guayo tenía la información Va Que supuestamente Que La camisa ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Vaya, Guayito decía Que el sucriptor Quería que mandarle Para que salen las camisas a ellos Ajá Que no se miraba bien Que no se miraba bien Explicándoles ahí Que ellos no tienen aún Porque están pasando Lo que todos nosotros pasamos Lo que es prueba Así que ellos Pero decían que ¿Por qué este Unos este Los habíamos probado Y a ellos no lo hemos probado? Ah, sería más fácil No lo vamos a probar No, lo que pasa Es que como yo Yo les estoy dando tiempo Más chance, va Ajá Ajá Más chance Porque Digamos que de primero Yo los presionaba, va Ajá En cambio ahorita Yo este Los ha hecho A como Como ellos se quieran Descolver, va Como desarrollan, va Pero no quieren desarrollar Si no yo le hago presión Tal vez Este lo que va a hacer Cuando se enoja Todo venudo Después O sea Así Así es totalmente diferente Porque usted A los demás Dice Le puede dar un mes Después Ajá Y a ellos No Por el mismo También aspecto De que Hay que recordar Que ellos también Son algo penoso Pero cuántos meses Tiene ya Usted cuántos meses Tiene ya Como Dopa Cuatro Y no ha desarrollado Hijo No ha querido desarrollar Aquí en el canal No ha querido desarrollar Sí Yete Es que hay unas cositas Hay unas cositas Que por qué No dan el sí Hay unas cositas Para ellos Saben muy bien Y hay que recordar Ajá El 50% De los votos De los suscriptores Y por otras partes De producción Él es el que va a terminar De decir No porque prácticamente En este caso No ha puesto eso No En este caso En este caso Este En este caso Este Los suscriptores No pueden No aprendemos No pueden Pueden opinar Pueden opinar Pero este La realidad No están viendo Cómo se comportan Ellos Tras de cámara Ajá Todo eso ¿Qué hacen? Y todo Porque no damos a luz Todo No como Este No damos a la luz Todo lo que ellos Hacen Lancho ligero Cuando se dice Esto Ustedes Llamas a toda la luz Decir a suscriptores De que es de lo que De lo que Servimos Fuera de cámara El rol diario Ajá El trabajo Porque una parte Porque una parte es que Que funcione bien En cámara Y allá detrás de cámara No Ese es otro También Por esa razón Este Ellos no No han sido Digamos Oficiales Pero Andan con nosotros Y Pero Tal vez Unos cinco años Más Dije No Que está esperando En nueve años Pero No El cabal El año Vamos a celebrar La bienvenida No Pero Yo creo Que Mejor Ellos Lo expliquen Para que Que se expresen Mejor No Que se expresen Esto Usted Siente Mal Se va a aburrir Por mí Yo Se siente Mal O Se siente Discriminado O Algo Así Que Nosotros No Tenga La Camita Tiene La Yo Me siento Mal Porque No Tenga La Camisa Si Algún Día La Vamos A Llegar A Tener Pero Siento Que Una Discriminación Es Tienen Que Esforzarse Más Tienen Que Ganársela Más Soledad Quieren Dice William Unas Soledad Unos Tienen La Prueba Tienen La Prueba Igual Nosotros Que De repente No De 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 Iniciar El Video Uno Y Este video Dime Que Usted Un Juego Que Queda Y De Minuto Pues Y Un Juego Amigo Suscriptor Es Una De La Razón Para Hacer Un Juego Hacer Un Juego Para Que Más Para Que Más Para Explicación Dice Que Le Dice Que Le Dice No Capaz Que Le Digo Yo Le Dice Bienvenida Y Se Volte Bienvenida A Los Palos Jajaja Jajaja William Pero Fíjese Que Una De Que Yo Digo Chunori Que Chunori Fuera De Cámara Usted Sabe Cómo Chunori Totalmente Diferente Cómo Él El Único Detalle Que No Se Baña Tampoco Porque Si Le Preguntamos Ahorita Dice Que No Se Ha Bañado Detrás De Cámara Me Dijo A mí Que No Se Ha Bañado Para Yo Me Dijiste Allá Me Dijiste Me Dijiste Me Dijiste Que No Te Había Bañado Si Allá En La Casa El Mismo Chunori Le Dijo Y No Te Él Echa Mal Olor Porque Él Quiere Andar Así No Tenga Para Echar No Tengo Para Bañar Dijo Como Dijo El Amigo Ale Necesita Otra Bañada Aquí Le Vamos A Dar Otra Bañada No Pero Como Lo Que No Se Baña Bien La Y La Car Hoy Lo Va Bañar De Vuelta Pero Bien Bañado Es Que Por Aragán Es Por Aragán ¿Quiere Que Lo Bañe ? Pues Si Lo Que Se Bañe Como Glenda Usted Quiere Que Lo Bañe Dice ¿Usted Quiere Que Lo Bañado Bañado Si Vamos Bañado Dani Bravo Chavo También ¿Dónde Estamos? Dani Bravo Me Digo Dani Bravo Porque La Glenda Quiere Que Lo Bañe Es La Camila Que Comprue De Los 200 Dólares Micho Que Dijo La Silvia Esa 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 Es ¿Sabes cuánto Yo mi Hermana En guate? En guate Un quexal Un quexal Y cuánto es aquí Un quexal Un quexal Es aquí Un Como Cinco Centavos Menos Siento 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 decirte Que Tu Familia Iba De Chope Y Estás Buenas Comprar Allá Bien A Hermano Y Tu Mamá Y Y Y Gracias.